Vamos Alzamos nuestras manos hacia ti Llenas de gratitud hoy aquí Cantamos y alabamos solo a ti Damos adoración Alzamos nuestras manos hacia ti Llenas de gratitud hoy aquí Cantamos y alabamos solo a ti Damos adoración Cantemos, alabemos a Jesús Pues digno es Él Exaltemos su persona y sus hechos Con jubilo Alzamos nuestras manos hacia ti Llenas de gratitud hoy aquí Cantamos y alabamos solo a ti Damos adoración Alzamos nuestras manos hacia ti Llenas de gratitud hoy aquí Cantamos y alabamos solo a ti Damos adoración Tu fidelidad Tu santidad Sobre este perdón y tu amor Nos hacen cantar por el corazón Y entrar en tu presencia, Señor Alzamos nuestras manos hacia ti Alzamos nuestras manos hacia ti Alzamos nuestras manos hacia ti Llenas de gratitud hoy aquí Cantamos y alabamos solo a ti Damos adoración Por integridad Por integridad Por integridad Con fe y decisión Venimos a tu encuentro, Señor Por integridad Por integridad Verde negrito Hoy aquí cantamos y alabamos, solo a ti damos adoración Alzamos nuestras manos hacia ti, llenas de gratitud Hoy aquí cantamos y alabamos, solo a ti damos adoración Gracias por ver el video